El informe del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica para esta semana indica que la tasa de reproductividad o de contagio para la zona sur de COVID-19 es alta, pues todos la registran mayor a 1 y OSA hasta más que 2. Este estudio comprende el comparativo en la semana 32, que es del 8 al 14 de agosto, la semana 33, que va del 15 al 21 de agosto, y la 34, que es en la que estamos. Aquí los datos. Iniciamos con Pérez de León. En la semana 32 tenía una tasa de contagio de 1.23. Bajó en la semana 33 a 1.07, pero volvió a subir en la semana 34 a 1.32. Casos nuevos en la semana 32, 185. En la semana 33, 207. Y en la semana 34, 71. En el caso de Buenos Aires de Punta Arenas, tuvo una tasa de reproductividad de 1.35% en la semana 32, 1.07 en la semana 33 y 1.50 en la semana 34. Sobre el tema de casos nuevos, reportó 64 en la semana 32, 79 en la semana 33 y 23 en la semana 34. OSA, por su parte, registraba una tasa de contagio de 1.5 en la semana 32. En la semana 33 pasó a 1.74 y sigue el ascenso significativo en la tasa de contagio, pues en la semana 34 ya está en 2.03. En el caso de casos nuevos para este cantón, registró 42 en la semana 32, 102 en la semana 33 y en lo que va de esta semana 34, registra 6 casos. Golfito, por su parte, tuvo una tasa de contagio de 1.08, pasó a 0.88 y ahora está en 1.57, también incrementó para este cantón. Y en el caso de casos nuevos, estuvo en 83, 97 y 20 en las semanas 32, 33 y 34 respectivamente. Para Cotobrús, ha estado en un sub y baja la tasa de contagio, estuvo en 1.05, pasó a 0.83 y ahora se mantiene en 1.18. Tema de casos nuevos, 61, 64 y 36. Finalmente, Corredores, tuvo una tasa de 0.90 en la semana 32, en la semana 33, bajó a 0.75 y volvió a subir en esta a 1.24. Y en tema de casos nuevos, tenemos 111, 90 y 23. Cantones como Golfito y Buenos Aires, en la zona sur, consideran que son importantes de monitorear por los aumentos que se registran. El Observatorio del Desarrollo Reúne, organiza e interpreta la dinámica de los casos de la enfermedad COVID-19 en Costa Rica, a partir de la información oficial suministrada por el Ministerio de Salud. El presente informe se centra al 23 de agosto. Además, indican que el observatorio que Costa Rica se encuentra en un momento epidemiológico igual al presentado en el mes de abril y mayo de 2021, peor pico de la epidemia, y que no se ha iniciado un proceso de desaceleración. Y que no se ha iniciado un proceso de desaceleración real en la cantidad de casos reportados.